En este momento, importantísimo, lo del fútbol femenino a nivel colombiano es evidente. Hoy somos sedes de una Copa América Femenina de Fútbol por primera vez. Ya habíamos tenido la oportunidad de hacerla en la parte masculina. Pero Colombia ha crecido enormemente desde sus elecciones, desde las elecciones inferiores. Tenemos en este momento a las dos elecciones, a la sub-17 y a la sub-20, que logró su clasificación a los respectivos campeonatos mundiales. Hubo una época dorada de esta selección Colombia mayores que tenemos que hablar entre los años 2014, 2015, 2016. Ya se fueron a dos Juegos Olímpicos, a los de Londres en el 2012, a los de Río 2016, más a dos campeonatos mundiales. Digamos que poco a poco ya con el impulso de una liga profesional femenina, a la cual todavía le falta, lo decimos porque solamente se hace un semestre, porque no se hace un torneo más largo, que es lo que en este momento ustedes han visto a través de las pantallas, las redes sociales de las jugadoras colombianas. Lo que se quiere es una continuidad para que muchas jugadoras aquí se fortalezcan en la base, otras las vemos en el exterior. Esta selección Colombia tiene 10 jugadoras del rentado local y 3 en el exterior, que están distribuidas entre el fútbol sudamericano, el fútbol centroamericano, muchas que juegan en México especialmente, y en Europa. O sea que están pasando cosas positivas, esto ha crecido, y especialmente el ambiente deportivo, hace que las personas también crean en el fútbol femenino, empiecen a referenciar las jugadoras, cosa que yo creo que años pasados era inimaginable para muchos colombianos. Mira que hay algo que me llama la atención, en la Comebol Evolution, sub-14 y sub-16, yo vi en semifinales también a dos equipos colombianos, y uno de ellos del Valle del Cauca. Veo que el Valle del Cauca, además, si tú vas un poquito más atrás, al nivel de Copa Libertadores de América, que fue en Ecuador hace 4 o 3 años, quedó en tercer lugar en la América de Cali. Es decir, veo que el fútbol femenino en Colombia realmente ha generado una potencia increíble. ¿A qué se debe? Es decir, ¿qué están haciendo los dirigentes que no se hacen en Bolivia, que no se hacen en Chile, en Paraguay, Ecuador y el resto de partes de Sudamérica? Aquí hay que hablar de la liga. Las ligas deportivas son las principales formadoras a través de los clubes de formación en sus municipios de hacerlo. En este caso, ahora que nombras lo del torneo en Paraguay, así es. Primero está Bogotá, que tuvo en su categoría a estas niñas finalistas, semifinalistas, y estuvo la delegación o la selección de Valle. Si no estoy mal, fue la categoría sub-15, sub-16, que logró llegar a la final, que hizo un muy buen partido. Lastimosamente no se logra el campeonato, pero es lo que tienen que hacer, porque es que si tú ves la selección Colombia actual, pues son jugadoras que hay entre relevo generacional, o sea, jugadoras de menos experiencia, pero jugadoras mayores, jugadoras que sobrepasan ya hasta los 30 años de edad. O sea, que estamos hablando de que pueden ir hasta París 2024, dado el caso que se clasifiquen a los Juegos Panamericanos del 2023, pero, bueno, ¿qué hay abajo? Entonces, viene el trabajo de base y eso depende directamente de los departamentos, no depende tan solo de la Federación Colombiana de Fútbol, sino también de sus ligas, y es lo que pasó precisamente con estas niñas que ustedes me están mencionando. Y son muchas de las niñas que también lograron su clasificación hace poco a los dos campeonatos que referenciaba al sub-17 y al sub-20. Es decir, yo veo que el Valle del Cauca, o el departamento del Valle, está un poco un pasito más adelante, lo siento así, lo veo así, ¿tú tienes esa misma sensación? Pues, sin ser regionalista, somos de Santiago de Cali, vivimos el fútbol femenino a nivel nacional, pero acabamos de vivir una final Vallecaucana-Caleña, o sea, vivimos el tradicional clásico que vemos en los hombres, entre Deportivo Cali y América, lo vivimos nosotros, o sea, es decir, de los seis títulos que tenemos en este instante, o los seis títulos profesionales que se han disputado en nuestro país en el rentado local, hay dos para Bogotá, con Independiente Santa Fe, que también ya fue a una Copa Libertadores y lo hizo muy bien llegando a la final, el caso de Atlético Huila, que también tuvo la oportunidad de hacerlo, pero ya tenemos tres títulos en casa, hablando de lo que ha hecho el América de Cali y lo que ha hecho el Deportivo Cali. Yo pienso que sí, aquí se ha empezado a creer y nos hemos creído también el cuento, y esto es de todos, de los dirigentes, de las jugadoras, de los clubes, y de nosotros los medios de comunicación, que también le apostemos al fútbol femenino. Las dos últimas y gracias por tu tiempo. Mira, yo vi ese gesto simbólico que hizo la selección colombiana de fútbol, porque entiendo, tú me dirás, cuál es la problemática, que hay un torneo en Colombia hoy de cuatro meses, más o menos, tú lo decías. ¿Qué es lo que pasa? ¿Habrá un torneo de mayor dilatación en tiempo? ¿Se va a mantener los cuatro meses? ¿Qué es lo que está pasando en la Día Mayor? Bueno, normalmente se ha hecho un solo campeonato por el año, un solo semestre, campeonatos muy cortos, tú lo referenciabas, acabamos de vivir el que te mencionaba, donde el América de Cali se hizo con el campeonato. El año pasado fue en el segundo semestre, en el primer semestre no tuvimos liga, en el año pasado fue Deportivo Cali el campeón, si no estoy mal, fue en el mes de septiembre. Entonces, ¿qué piden las chicas? Que les habían prometido o se había dicho que iba a haber torneo en el segundo semestre. Les avisan en plena Copa América, en este furor que estamos viviendo en Cali, que estamos viviendo también en la ciudad de Armenia, en el otro grupo, en el grupo B. Mira, es que ya no va a haber fútbol, ya no va a haber liga profesional, porque hay muy pocos grupos. Pero, al parecer, y esto con el tema de la protesta de ese día, con lo que pasó en el Pascual Guerrero, en el partido inaugural entre la selección colombiana y de Paraguay. Y, al parecer, van a revisar el tema y ver qué equipos, porque esto también depende de los equipos profesionales, porque son ellos los que mantienen y sostienen a los clubes, y en este caso al equipo femenino. Es decir, el Independiente Santa Fe, Millonarios, Medellín, Atlético Nacional, tienen sus divisiones inferiores, tienen su equipo profesional masculino, y ahora tienen su equipo profesional femenino. Y buscar el apoyo de la empresa privada, que yo creo que es fundamental, pues todo no puede ser del sector público. El Ministerio del Deporte está dando una plata. Hablo por Cali, actualmente aquí en la capital, Vallecaucana, la alcaldía municipal también ha dicho, yo pongo 500 millones de pesos, y ustedes empiezan, no solo para los equipos profesionales, sino para lo que hablábamos ahora, que es la formación. Y la última. Es decir, tú hablas que el fútbol colombiano está en camino de la profesionalización, es profesional, y te hablo porque tiene mucho que ver con el tema monetario, es decir, ¿qué porcentaje me puedes decir de los clubes o de las jugadoras reciben un sueldo por hacer lo que nos gusta al deporte, al fútbol? Pero no hay una continuidad laboral, o sea, falta, falta, falta muchísimo. Nos falta muchísimo para decir, mire, los equipos profesionales femeninos están dignamente de sus jugadoras contratadas, creo que les falta, creo que les faltan pocos en los que ellos piden unos contratos laborales más abiertos, pero hay clubes que se la han creído, yo pongo el ejemplo del América de Cali, el América de Cali sigue entrenando, el América de Cali sigue formándose, y no paró en ningún momento, es decir, se acaba la liga profesional femenina pasada, no hubo el primer semestre, estoy hablando del año 2021, y el América no paró, siguió con todas sus jugadoras contratadas, obviamente unas con más, menos sueldos, otras que han buscado en los barrios, que han traído de otras ciudades, pero sí, todavía creo que en un porcentaje, no sé si del 40%, hablemoslo así, todavía faltan cosas para que hablemos de que en nuestro país, en Colombia, las jugadoras estén 100% contentas con los que esté sucediendo. Saludos especiales a todos los televidentes, las personas que leen, ven, escuchan G-Sports, de parte de Karina Parra, periodista de WinSport, aquí en Santiago de Cali, en Colombia, viviendo, vibrando, sintiendo esta Copa América femenina. Una producción más de G-Sports, generación deportiva periodística, la nueva era.